Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre un fenómeno fascinante que ocurre en el cielo nocturno, el arcoiris lunar. ¿Qué es un arcoiris lunar? Es un fenómeno óptico que ocurre cuando la luz de la luna atraviesa cristales de hielo llenos en la atmósfera terrestre y se refractan diferentes colores, creando un espectáculo de colores en el cielo nocturno. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que ocurra un arcoiris lunar? Se necesita una luna llena, una atmósfera clara y la presencia de cristales de hielo en la atmósfera superior. ¿Cómo se ve un arcoiris lunar? A menudo se describe como un anillo de luz blanca rodeando la luna, con colores del arcoiris en el borde exterior del anillo. La intensidad y los colores del arcoiris pueden variar dependiendo de las condiciones atmosféricas. ¿Cuándo se puede ver un arcoiris lunar? Los arcoiris lunares son raros pero pueden ocurrir en cualquier época del año. Sin embargo, son más comunes en las noches de invierno en latitudes más altas. ¿Cómo puedes fotografiar un arcoiris lunar? Se recomienda usar una cámara reflex digital con un trípode y una exposición larga para capturar la belleza de este fenómeno. Muchas gracias por ver mi vídeo. Espero que hayas aprendido algo nuevo, agradezco todo tu apoyo y espero seguir trayéndote más contenido interesante. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a mi canal para estar al tanto de mis próximos lanzamientos. Nos vemos en el próximo vídeo.